¿Aló? ¿Cómo estás? Yo esta noche quiero ser salvaje Y yo que te quiero, te voy muy sabia Y tú, 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 tú Voy a decir que te vayas a mi Y tú, ve, ve, ve Esta noche no es como será tuya Y tú, 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 tú Crea muy sabia Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Vale Foxy Yo no me puedo hacer venir Foxy Ya lo sabes Oh, me asusté Bueno Bienvenido Alizeidra Ay Bienvenido Alizeidra Ah, Alizeidra Ah, bienvenido Se me mojó la cuca cuando prediste Oh Bienvenido Estream Elements Hola Medina Bienvenido ¿Cómo estás Medina? Medincu-26 Bienvenido Medincu-26 Se me mojó la cuca cuando prediste directo Medincu-26 Cosas Cosas que pasan Hola Vivi ¿Cómo estás bebé? Espérate, ¿se escucha el juego o no se escucha? Medincu-26 Oh hermano Tani Oye, estaba en español Qué verga Estaba, estaba en español hermano Estaba en español Medincu-26 Si se escucha Ya A ver Quiero hacer algo Quiero hacer algo Quiero ver si está mejor así Mira, mira Esto lo voy a hacer ¿Dónde está? Panel Aquí está Captura ventana Lo voy a desactivar Y voy a activar Captura pantalla Sí No sé No sé Si estará bien O se verá mal Pero Voy a ponerlo debajo De mi cámara Ahí está la cámara Cámara Vale Básicamente es lo mismo No 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 Es lo mismo Es lo mismo Perdón, Mirina Quería intentar algo diferente Ya No, es lo mismo ¿Dónde está el otro? Captura de ventana Aquí está Ya, mejor este nomás Ya, dejo este Ya Comencemos con Feint of Fridays Uno por Coño del diablo Puse noche Uno, no Feint of Fridays Uno Tener miedo a la oscuridad Es normal Usa las luces para revelar Lo que esconde las sombras Pero no hay luces Carajo Idiota Juego del diablo No hay luces Toin Feint of Fridays Uno No, espérate ¿Cómo me devuelvo? Laca Mano Laca Medina Medina La cagué Mierda No Corte hueveo No quiero un nocturno Quiero una noche Con Con el teléfono Hace mal 00 Rihanna Bienvenido Ay, bueno Un poquito de coca Coca Siempre Siempre hace bien Un poquito de Coca-Cola Medina ¿Viste? Aló? No ¿Vale? 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 Tengo loco Chupada eso no me pide queso porque peta la pata igual que rostiza o como si fuera un poquito de hechizo una noche de paz una noche de amor una noche de paz una noche de amor ay freddy no te muevas y besarla como si fuera la última vez la 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 perdiendo no por un rato así como la sentados a los locos tan solo en segundos de foxy vamos que se puede relajarse un poco que se puede mientras tanto voy a leer lo que dice esta cosa re or si ipad audífono ipad modelo re asm guión bajo mi yun bajo mi yun bajo no yun bajo no re en raya hay r2 ok input 5 v igual a 1 boni no se mueve bueno mejor madre en china está hecho en china china del sur china del norte china del centro no sé no sé qué es este signo pero no se puede lavar no sé qué es este signo pero no se puede lavar boni esta noche tú no sabes boni esta noche tú no sabes boni evil guión bajo senpai boni me estás tocando las pelotas ángelo todos vamos otra vez boni chica chica Estuve preparándome mentalmente para Foxy y no para ti, culiao. No quiero darte como conejo. Conejita. Bonito. Digo Tangiro. Eh, ahí está. No me toques las pelotas. Me estás tocando las pelotas. Hey, hey. Hey. Hola. ¿Cómo estás? No. Devuélvete. Eso. Uh, hermano. Ah, mira. Me mantengo cerrado. En primer lugar estaba chica. Sí, yo sabía, wey. Hey, chica. Hey. Evil-bajo-senpai. Está bien, está bien. Invita. Si pudiera invitarte, te invitaría, wey. Literalmente. Bueno, te invitaría ahora mismo, pero no sé. No, no hay segundo player, tercer player o cuatro player. y Que diablo y Dios mío, se pone que tengo que estar la noche. Tres Son Cuatro noches En Final Fantasy Dios mío Dios mío Sábame A ver Una flor Gracias por la Una flor Qué rica flor Otra flor Qué rica flor Culia Nunca pensé hacer Nunca pensé hacer esa hueá Esa hueá va encima de TikTok No hago más pendejas Ya Ahora sí Voy a Ir a la noche Que me corresponde Waking Aviso Este juego contiene luces Intermitentes Ruidos fuertes Y mucho Jumpscares Jumpscares Ya a ver Pony Freddy Y Chica Vea Perfecto Ya Jugar Pulsa el botón Tap Para abrir el menú Ahí está Ahí está Ahí está Si veas Ningún tipo Artifactos Recomendemos No interagir Con ellos Veremos Los huir No hay 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 Ya Esta es la noche De Foxy Y Freddy Está bien Está bien A la noche A ver A la una Con algo O a las dos Con algo Sale Tendría que Está saliendo Foxy Bonnie Vendría Estando Por poquito Ay Foxy Tengo una No gracias Ya Ahí salió Bonnie Digo Freddy Me está tocando Las pelotas Freddy Ah no Es Chica Freddy Bonnie Chica no se acerca Está bien Está bien Hola Chica Recuerdo Que va a estar Siempre En la cocina Si viene Después Pasillo Vale No me toques Las pelotas Toma perra Ok La batería está muy rápido Esta vez Está muy rápido Ey Ya Lo voy a dejar ahí Un poquitito No cabrón Yo te abro la puerta Te vas a ir al lado mío Me vaya a cagar No perra Esta vez no Espera Espera No Me estoy Desviando del tema Freddy Que haré un buen ratito Chica Va a estar unos Dos minutillos Minutitos Aquí Y se va a ir Chica Ya Ya Chica se fue Bueno Freddy Ey Ey Vamos Foxy Foxy Estoy esperando Que salgas Che No está Todavía Pero ¿Qué? ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Qué? Me dieron Esperando Que salga Tengo una teoría Que se me ocurrió recién Tengo una muy buena Contrarrestorio A ver Reinicio Ya Chica viene Cierra la puerta Espero que se vaya Se va Freddy Desaparece Desaparece Freddy ¿Dónde está Freddy? Freddy Esto no me convence ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? Ya Cuando Foxy Saca la cabeza Creo que está esperando A que yo Prenda esta luz Y Ya va a venir Corriendo Lo malo es que no alcanzo Porque le di para abajo No sé por qué le di para abajo Es como Pip pip En vez de Le va a ca Le di para abajo Es como Ya Ya Si Desapareció Chica Entonces Ves Freddy No Freddy Muy pronto Freddy Freddy Muy pronto Prueba La única dos cámaras Que debo realizar Son estas dos Está bien Ya Chicas Se debe ir al cuarto A un cuarto de motel Donde no excita el rencor Amarte sin condición Pero Freddy no está Freddy Desaparece ¿Será eso? No Es el luz Está acá No Está acá Oye Freddy Donde no está ¿Freddy? ¿Freddy? ¿Bunny? Chicas, salta ahí. ¿Ponny? Anoterd viegweth. Bienvenido. ¿Ya, Bonnie? Ya mira Foxy Ya Debo mantener una cerrada Por lo menos una Una cerrada Ya Ya una puerta cerrada Ya Por favor Por favor No, no, no Si se le Foxy Me va a cazar a la luz Me va a cazar a la luz Foxy Hola Verga No 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 Si Alcanso Si alcanso Si alcanso Te confiaste Dios Dios me dio la bendición Salte chica Salte Chica Solte Oh Si Bitches Toma eso Foxy Me quería agarrapar Pues veo Yo te agarré de los cocos Toma eso Foxy Te violo Te violo Por joderme Por joderme Las primeras partidas Pinche puta Rata puta Rata puta Que seguirá la noche Osea la siguiente noche Noche 5 Me da que lo frío pensar en eso Wow Cuantos robos quieren que les done Dios mio ¿Qué es esto? ¿Cómo? Que rico Ahora falta esta noche Bueno esta noche va a ser muy difícil No se va a poder Apenas aguanté una con Freddy A ver Piezas y servicios Creo que está Reparación de ventilación Ah bueno le falta ¿Le falta uno? Terrores nocturnos No mames Este juego va a tener Harto minijuegos hermano Pero me falta esta noche Pero es que esta noche Está complicado Osea me complicó La cuarta Osea la tercera Imagina Imagina bueno Imagino Imagino Que va a pasar Recompensa Ah 5 Si reclamo ¿Cuánto tengo? Tengo 30 Tenemos que comprar Ir a la galería A ver ¿Qué es la galería? Violeta Violeta Bienvenido Bienvenido Violeta Hola Junior Hola Violeta Ay diablos Mueve 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 Como diablos Están Están hechos De ese modo ¿Qué es esto? ¿Qué fue Esta fría Es este A ver ¿Qué es esto? ¿Es un bunny? No Un robot Ah A ver Aquí hay Mucho que conozco A ver Este si lo he visto Este también lo he visto Este lo he visto Este es el 4 Estos son nuevos Estos son Fade a Freddy Versión 1 Halo Son Fade a Freddy Daltónicos O sea Son para Daltónicos No te creo O sea Que Los Daltónicos Ven Alguien Naranjo O algo así Verde Dios mío El juego Tiene para Daltónicos Tiene para Ciegos Este juego Tiene muchas cosas Ah Fade a Freddy 1 2 Falta el Fox Creo que falta el Foxy No fue Foxy El 4 Y el mismo Creo que también Es este Ah Vale Regresar al menú Me falta Una noche La noche 5 ¿Cómo la hago? Me van a romper Las pelotas Cállate Me van a tocar Las pelotas Aquí A ver Los Jamskers A ver Hay que pensar Una estrategia Bien jugada Foxy va a salir Más temprano Chica y Bonnie También Freddy igual Se van a ocultar Va a salir Bonnie Después sale Freddy Chica va a estar al lado Todo el rato Ay Está complicado Está complicado Yo lo encuentro complicado Ya Después que suene Listo Y ahora se van Ya Se da uno ¿Cómo? Ya Viene Viene chica Sale Foxy Bonita acá Vale Bonita ahí Freddy sigue ahí Parado Creo Creo que está Freddy Sí Está Freddy Chica debería estar Yendo para la cocina O para el baño Bienvenido O WN3D Ahora Tocotito 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 Que diablos Foxy Me troleaste Ahora Tocotito Tocotito Te está siguiendo Tocotitoto Nuevo seguidor Tocitito Bienvenido Tocotitoto Hola P Hola Tocitocotocotocotocotoco Hola Tocotoco Freddy Como un niño Siempre buscando atención Una vez que esté Al lado de tu puerta Segurarte Sí Ya sé Buen Para abrir el menú Si Tristemente No podrías pedir Nada Ejale Foxy Me estará esperando Checa se va Bonita Bo Interiado Con la cámara Listo ¿Qué haces? No sé Estoy viendo Cosas de adultos Pero se ve que estoy jugando, ¿o no? Sí, se ve Qué pendejada Ya ¿En qué noches vas? Cuatro, cuatro Es que son cuatro noches en este de Roblox Por algo tiene título de Roblox Así que Animatronic Tiene cuatro noches Ya, vale No, me van a trollear Me van a trollear Van a caminar cuando se les antoje Ya, listo Chica, no te teletransportes Vale, Foxy me están esperando Bonnie ¿Y Bonnie? ¿Estás Bonnie? No Freddy ¿Pero dónde está...? Primera ¿Dónde está Bonnie? Tocotitoto A la quinta risa A la quinta risa A la quinta risa te ataca De a Foxy a la quinta risa, ¿no? Ya, vale Tocotitoto Segunda Tocotitoto Es Freddy Ahí viene Foxy Apúrate Foxy Tocotitoto Tercera Espérate 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 Freddy Freddy No Chica No Tocotitoto Cuarta Chucha Venía Bonnie Ya Escuché a Bonnie Yo escuché a Bonnie Vale Chica de sobresión Ya Freddy Freddy Salta de ahí Tocotitoto Cierra cuando lo escuches Tocotitoto De nuevo ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! No pude, güey No pude No, me he quedado No, me he quedado solamente Dos horas, güey O sea Tres, güey Dos horas Hijo de tu puta madre Freddy ¿Por qué no camináis, güey? ¿Por qué no camináis, güey? ¿Me quería asustar? ¿Querí que Que te quite la cabeza? Chucha, tu madre, güey Ya, bien Ahora vienen temprano Ahora vienen Con diferente estrategia, culiao Paquito Paquito 466 Perro Perro Bienvenido Toco, 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 toco ¿Dónde está? Perdón, pero se lo da Pero buena, toco, toco Ya, Bonnie Desapareció Se fue, güey Se fue Ya no está, güey Esa es la guía Me molesta O sea Está por ahí Yo sé que creo que es ese o ese bueno los veo un poco borrosos los escucho borrosos pero sé que son esos pendejos ya foxy va a salir entre la noche 21 y algo pero vaya si boni que quieres que quieres que te dé que te jale de la col de la que te jale de la oreja crees que te haga así o que bola que chucha ya freddy está acá arriba todavía vale freddy va a venir después tocó ti toto qué es lo que se escucha se escucha a chica en el acá en la cocina ahí está dando los platos como toda mujer toco ti toto causa te paso un juego más feísil más que más fácil no 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 yo yo puedo cierra voy a permitir tocó ti toto cierra yo yo puedo yo sé que puedo bueno no sé si puedo pero de que puedo puedo eso es la diferencia la cosa pero no me no me cuadra que sea tan inteligente en el juego tienen un orden o sea yo vi que tienen un orden la 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 pero aquí es como muy de robot por mano esa hueá me molesta hueón aquí no es tipo sabí lo que van a hacer ya tiene claro las cosas no por bueno aquí te ven esperate que te de te despeloquí o estoy mirando a otra parte y te atacan al tiro como si fueran un depravado hueón eso es lo que molesta hueón eso es lo que molesta hueón pero hay que soportar po así que tengo que intentar soportar tengo que intentar soportar fácil no tiene que ser difícil más o menos una lagartija puta toco 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 ando encima ando en pijamao ando en pijama y me dicen hace una lagartija esta te la canjeo porque tengo que hacer ejercicio muchas gracias muchas gracias no no eso es una es chata pisa Tocotitoto te están papeando supremamente los animatrónicos si básicamente me están pateando se puede abrir uy mira porque ahora va a salir Foxy o sea ahora es noche de Foxy ya no hay noche de Freddy Bonnie chica claro y ahora sale Bonnie ahora sale Foxy Foxy no ocultate tocotitoto solo mira Foxy cierto voy a estar haciendo algo voy a escuchar ya está acá cerca está acá al lado tocotitoto como jugarán los sordos no miras a nadie más los ciegos tocotitoto chica bueno ya para algo tienes las luces en las puertas vale ahí te la cierro no vale se fue se fue ya espera Foxy no 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 yo no sabía que venía ¿qué se fue? mierda 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 mordiste mierda no 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 estaba no estaba en la cámara no mierda oye si asusta esa parte cuando te hacen eso cuchillo de madre Sí, te da como un escalofrío Tocotitoto La propuesta sigue en pie Sí, sigue en pie Obviamente sigue en pie No, 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 pero Con algo como se puede Ya, ok, no voy a confiarme más Para la próxima tengo que ver a chica en otra parte Para estar confiado Oh, hermano Eso sí me asustó, bueno, se ha metido escalofrío Ese fue chica Se fue, se fue, se fue, se fue Chica, ya, ya, vale, vale Tiene la taca, ahora está Me estás tocando a las pelotas, weón Me estás tocando a las pelotas, hermano En serio, weón Primero sale tarde Después sale temprano Después sale intermedio Después no sale Después sí sale No sale Me ve No me ve Esto es una Esto tiene una inteligencia artificial, hermano Roblox está a otro nivel Qué locura Dios mío Para vos, si me voy a ver a un youtuber Ahí jugando a este juego En serio Porque no puede ser No puede ser que me estén jodiendo Tocando las pelotas 30 veces con el mismo personaje Foxy la reconcha ¿Qué te parió, weón? Bueno Maldito hijo del diablo Que te creo Porque Parir no creo Tocotitoto Tocotitoto Y yo te paso otro juego Y jugamos los dos, va Tocotitoto De FNAF Conozco varios juegos Y... Si hay uno que yo conozco Eh Wow Venían dos Donde mí, hermano Venían dos Literalmente Para donde yo estoy Hermano Tocotitoto Tocotitoto Eiffel FNAF CAP Tocotitoto Si están aquí no importa Freddy Deja de hacer eso Vale Si aguanta hasta la 8 y 3 Voy a cerrar una puerta Tocotitoto En el FNAF K Puedes jugar todos los juegos Hasta el FNAF 4 Espérate, espérate, espérate Bonnie Mierda, mierda, muy temprano Mierda Freddy Sí, sí, sí Así oney F favor 6 5 5 5 6 7 7 10 1 13 12 13 18 Debo hacer que camine, debo esperar a que camine Lo bueno de este juego es que uno sabe que va a caminar A la siguiente risa cierras Me va a atacar dos veces, igual me va a atacar dos veces Ya, le abro la puerta, no No Estoy de coño, estoy de coña, estoy de coña, estoy de coña, estoy de coña Aguanta por favor, aguanta por favor Si no llega Foxy aguanto, si no llega Foxy aguanto, si no llega Foxy aguanto Si no llega Foxy aguanto, si no llega Foxy aguanto, si no llega Foxy aguanto, si no llega Foxy aguanto Por favor que no llegue A ver, a ver Freddy salte de ahí, por favor No No te creo No, esto no es justo, weón, esto es justo Ya, no es justo No se puede No se puede No se puede, literalmente Esto no se puede Tocotitoto Abre la puerta No se puede, weón, no se puede Iba a matar sí o sí Weón, 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 weón Como chucha el weón, this ¿Cómo mierda un seguidor Pudo pasárselo entero, hermano? ¿Cómo pergas un Puto seguidor Pudo pasárselo? Esto no se puede, hermano No se puede Tocotitoto Dale, juguemos el Fnaf Cup Te voy a hacer Puede Foxy, hijo de la red ¡Mil puta madre! ¿Para qué chucha te inventaron, man? Para dar, para dar terror Para dar Fnaf Cup Ah, no De hecho, sí lo jugué Sí lo jugué El Fnaf Cup De cooperativo Ah, no, pues De hecho, sí lo jugué Tengo la primera noche Tengo la primera noche No, no, de hecho tengo Tocotitoto Uh Te paso link Ya pasa link Para ver si la pasamos Yo supongo que la pasaremos Hay que supongo que la pasamos Hay que suponer que la vamos a pasar ¿Cierto? Tocotitoto Tocotitoto Ah, perdón Pásamelo En Eh ¿Cómo se llama esto? Susurro Modo susurro Bueno, sí, sí Cachas en modo susurro Yo opino que es la mejor opción En modo susurro Yo digo Tocotitoto ¿Para qué me olvide cómo hacer eso Desde hace tanto tiempo Que no uso Twitch Ah ¿Para qué me olvide cómo hacer eso? Eh A ver Espérate, espérate, espérate Creo que Eh A ver ¿Dónde está? Susurro Creo que envíe mensajes No comparta contraseña Ni información personal A ver Te envío un susurro No sé si se puede Si lo puedes ver Está bien Si no Oye, mano Qué huevo Tengo que reiniciar el PC Porque se me está A hit Eh Está algo raro Ah, no ¿Cómo sale actualización para ¿Cómo actualización? Ay, no tengo nueva actualización de esto Ah, chucha Eh Tocotitoto Copiar Sí, también Ya me la enviaste Ya me la enviaste Ya me la enviaste Muchas gracias Tocotitoto Aquí está Aquí está Modo Cop Sí Tengo completado Hasta Lo he hecho toda la noche Tengo que estar de noche 3 Marc Zinc Bienvenido Tengo Completada la noche 3 Así que A ver Es algo Ah, vale Pero no voy a poder unirme a ti ¿Cómo te llamas en Roblax Para unirme a ti? Vale Sí, sí Ya Así me llama Para que te salga Para que te salga Es un personaje azul Cualquier caso No Sí, de verdad Tiene que bajar el volumen Listo Solitario En solitario Play A ver Vamos a quedar No Contraseña Papá Con P mayúscula Y papá Listo Crear servidor Tocotitoto Te mandes Oli A ver Te podías haber unido Igualmente Sin enviar Alguna Soli Pero Me quedé Chucha Me creo tanto Que veo What the fuck Que malo Se me Ignora No No puedo No puedo ir a tu perfil Ahora sí Uy Tocotitoto ¿Qué pasó? ¿Cuál era la contra? Papá La primera P Es en mayúscula Y Pues Papá Facileto Con el chucha Tengo No amigos Aquí está Tengo que eliminar A uno de mis amigos A ver Con quien Me lo juego Pues Casi todos Ah pero Espérate Lucy ¿Qué mierda? ¿Quién es Lucy? Dieguita Dieguita No recuerdo Que era Lucy Pero si Lucy Estuvo Estuvo En un stream Era Lucy Lucy Perdóname Lucy Aquí está Wacho Entraste Lolazo Vale Vamos a empezar Te voy a decir Que No perdamos Por favor Te sugiero No hacer tonterías Y ponerte serio Porque no quiero perder Esta noche Tonterías se puede Pero no hacernos perder Mira Frente a Freddy Unos Para que veas Que Tengo noche Tres Para que Caches Nice Ya Comprar Cinco pesos Reloj Extra Vamos a pedir a comprar A ver Pa que esto Que compre No sé Que compre Compre algo Oh Conchete Madre Me asusté Guern Eh Ya Conchete Madre Me asustaste Bueno No 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 Apegues Eso Ya Hola Bonnie Ya Vale Tú Tú Vigila Tú Vigila También No 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 Se ve bien Guau Se ve muy oscuro No 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 Eh Conchete Madre I Hijo De Hijo De Tu Madre Ya Vale Oh Que Tachica Dime, tu derecha y yo izquierda Ya, facilito Anda, vigila, coleado Ya, lo vi, está ahí Ones, jeje Uuuuh, hermano, ¿qué pasó? Ahoy, me asustaste, wea ¿Está todo ready? Wea, 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 está ahí en las cámaras Conche, tu madre, wea, está ahí en las cámaras Foxy, conche, tu madre ¿Verdad? ¿Qué pasa? 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 Nooooo Pero si no había nada ¡Qué mentira! Hermano, ¡qué verga! Ah, hermano, se acaba muy rápido la wea, no. Fue la chucha, weón. Hermano, se acaba muy... Nos papearon. Se acaba muy rápido la hora, hermano. ¿Cómo se va a pasar, weón? Realmente nos echaron como en la cara, weón. Pero, ¿cómo, verga, podemos pasar algo que no... Se... Es... Se acaba muy rápido, coño de mierda. Tocotitoto. Ese faxi. Sí, sé que es faxi, pero... Que no es justo, weón. No es justo. Espera, eh. Ah, mira. Una hora. Pus. Está bien para YouTube. O sea... Mmm. Todo caso, eh. Tocotitoto. Chucha. Bueno, causa, yo ya me voy a mimir. Descansa. Espérate, espérate. Tocotitoto. Chau. Señor Junior. Descansa. Descansa. Sí. Descansa. El... Y sí. Y sí. Mano, como... Ver que se va a pasar algo imposible. No es justo. Pero se pudo. Pero pude lo otro. Falta una noche nomás, pero... Me cayó mal Foxy. Bueno, supongo que hasta aquí va a llegar este momento. Porque para algo es título. Me encanta tener Foxy. Ya me vengué de Foxy. Me vine en Foxy. Así que... Toma eso, Foxy. Y después voy a cambiar de título. Así que... Voy a terminar este en vivo. Y ver si puedo hacer otro. O me voy a ir a dormir. Pero... Disfrutad. Disfrutad. La noche. Tranquila. En todo caso.